qué tal amigos cómo están les saluda su amigo el divino pues ya martesito caluroso bochornoso 13 de abril del 2021 estoy aquí a la altura del metro muskis exactamente me di vuelta a la derecha y voy sobre valle de guadiana me decidí a venir a visitar algo de estas avenidas de aquí de lo que es el municipio de catepec a la altura de aragón voy a dar la vuelta en un para cruzar el puente de lo que es el metro muskis de la línea b del metro como pueden observar aquí está el retorno voy sobre valle de guadiana para cruzar lo que es el metro muskis la avenida gonzález mejor conocido como avenida central aquí en este municipio de catepec exactamente a la altura de lo que es metro muskis el día de hoy martes 13 de abril de 2021 con un calor de el nabo vemos que tienen una infraestructura de puentes pues acondicionados están bien la verdad es que el municipio de catepec siempre trabajando por sus ciudadanos y eso es bueno aquí está la entrada de lo que es el metro muskis ya no tiene el nombre pero aquí es metro muskis la línea b del metro vamos cruzando y pues vamos hacia lo que es la colonia granjas valles de guadalupe aquí en acatepec vamos a ver qué nos prepara el día de hoy dale like a mis vídeos suscríbete a este tu canal comparte apóyame vamos creciendo como canal te agradezco ya que te puedes regresar hacia avenida central con dirección hacia la que es lo que es la cdmx pero yo voy hacia lo que es la avenida morelos vía lópez mateos aquí en ecatepec en este hermoso municipio del estado de méxico continuó sobre esta calle de valle perdido aquí en este municipio de catepec exactamente a espaldas de lo que es la estación del metro muskis en el estado de méxico continuó tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida te saluda visitando avenidas calles colonias parques y demás del estado de méxico gracias por ver este vídeo y pues espera el próximo hasta la próxima